Otro lo tiene, otro lo tiene, OLX El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco Bueno, para vos Moonlight, eh, vamos a sacarnos el trámite, eh La verdad es que el nivel de vergüenza de Manbru, boludo, nunca, nunca nadie lo va a llegar a cenar Aguante Manbru, ¿qué te pasa con... En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Marica! 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 ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Marica! 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 ¡Bien! ¡Yo le puse el tiro! ¡Aca, boludo, acá enfrente está! ¡Wow! ¡Nos pegamos al mismo tiempo pero él me mató! Te juro boludo, yo... boludo viste el chaca, viste el tiro que le... ¡NO! ¡TIROLOTA! ¿Viste como salto? ¡Vení a revivirme! ¿BOLUDO? ¡PARÁ! ¡PARÁ! No cabe duda que es un estúpido Mirá como gira Mirá como va Se fue ¡Vená! Me fui hambre Me voy a hacer un clip de esto Hacete un clip Jaja, si, como si estas cosas pasaran Ahora vení Bien Bien Ya, mis apologies Amigo ¡BOOM HEADSHOT! ¡BOOM HEADSHOT! ¡BOOM HEADSHOT! ¡BOOM HEADSHOT! ¿Estás grabado? ¿Qué estaba haciendo, Cutter? Haceme el clip, la concha a tu madre Haceme el clip, Curi ¡Cielos! ¡Qué macizo!